¿Qué estás haciendo? Este no es el camino para el colegio, Anthony. ¿Para dónde me llevas? ¡Cállate! Y no te muevas, si no nos vamos a estrellar. ¿Para dónde vamos? ¡Por favor, no me hagas nada! Por favor, no me hagas nada. ¿Para dónde vamos? ¡No! ¡No! Buenos días, mami. Buenos días, mija. Dios te bendiga. Gracias. ¡Ay, qué bien huele! ¿Ya está el desayuno? Dame un par de minutos y estará listo. Pasa al desayunador. ¡Ay, Dios mío! Se terminó el gas. ¿Qué pasa, mami? No me digas que se fue el gas. Tranquila, hija. Llamaré a Anthony para que me traiga gas y rápido te preparo tu desayuno. Pero, mami, llegaré tarde al colegio. Ya debo irme. ¿Tú sabes que me voy caminando? Tranquila, cariño. Anthony es rápido. En 20 minutos trae el gas y te preparo tu desayuno. Está bien. Espero en la sala. Hola, Anthony. Soy Gloria. Necesito que vengas a mi casa, por favor, y me traigas gas, ya que tengo que terminar de hacerle su desayuno a Lisbeth. Ah, está bien. Muchas gracias. Aquí te espero. Anthony ya viene con el gas. ¡Qué bueno, mami! Escucha, hija, ya llegó. Te lo dije. Ese muchacho es un ángel. Buenos días, doña Gloria. Buenos días, Anthony. Pasa. Busca el cilindro en la cocina, mientras yo busco el dinero en la habitación. Está bien. Con permiso. Anthony, apresúrate, por favor, a instalar el gas porque necesito hacer el desayuno para la niña. Está bien. Dime un momento. Doña Gloria. Ya está su tanque. Nos vemos. Quédate para desayunar. No, qué pena con usted, doña Gloria. ¿Cómo cree? Yo ya me tengo que ir. Platicamos. Me extraña. Estamos en confianza. Yo sé que todavía no has desayunado. Ve a la sala con Lisbeth y yo les aviso cuando esté el desayuno. Bueno, la verdad es que no he desayunado. Le voy a aceptar la oferta. Esperaré en la sala. Con permiso. Hola. ¿Vas a esperar el desayuno? Sí, tu mamá hiciste yo que esperar. Ah, bueno. Pero esta muchachita está creciendo bien bonita. Está bien hermosa. ¿Cómo hago para acercarme más a él? ¡Ya está el desayuno! Bien, Lisbeth. Yo te llevo. Se te está haciendo tarde. Sabes que no te voy a hacer nada. Tú me conoces. Vamos, que se te hace tarde. Bien, súbete, preciosa. Mija, hoy no tengo un efectivo. Dile a Anthony que te presta y una tarde se lo doy. Vaya, mami. Dice mi mamá que si me puedes prestar 20 quetzales que ella no tiene sencillo y te los juegan a tarde. Está bien. Cuando lleguemos al colegio te los doy. Está bien. Vamos. Date prisa, muchacha, que tengo que salir. Es que viniste muy temprano. Ni los zapatos me había puesto. Está bien, súbete. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Este no es el camino para el colegio, Anthony. ¿Para dónde me llevas? Cállate y no te muevas y no nos vamos a estrellar. ¿Para dónde vamos? Por favor, no me hagas nada. Por favor, no me hagas nada. ¿Para dónde vamos? No, no, por favor, no, por favor. Hace mucho tiempo que él quería hacer esto. No me hagas daño. Por favor. Cállate o aquí mismo te mato. Vamos. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa, Gloria? Siento un dolor en mi corazón, como que algo le estuviera pasando a mi hija. No te preocupes. Si quieres, llamo al colegio para que estés más tranquila. Si me haces favor. Está bien. Pero mi hija se fue con Anthony como todos los días y ahora usted me dice que no está allá. Dios mío, ¿dónde está Anthony y mi hija? Tranquila, respira. ¿Qué pasa? Lleveme para ayudarte. ¿Qué? Lisbeth se fue al colegio con Anthony como todos los días y ahora dice la directora que no está allá. No sé qué fue lo que pasó. Lo llamo al teléfono y no me contesta. Ay, no, que no sea lo que estoy pensando porque según tú ese muchacho es buena persona. Señor, ¿qué voy a hacer para poner esta denuncia? Las autoridades me van a decir que espere 24 horas. No te preocupes, yo te puedo ayudar. Tengo un familiar que trabaja en una institución que buscan personas desaparecidas. Déjame llamarle. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? No sé nada de mi hija ni de Anthony. Tranquila. Usted ha notado un comportamiento extraño con su hija. Mi hija siempre ha platicado conmigo y me ha tenido mucha confianza. Lisbeth, ¿tiene celular? Sí, tiene celular. Pues con la ubicación lograremos encontrarla. Queda a mi hija en ese lugar. Solo falta que me la hayan secuestrado. Tranquila, señora. Ya lo averiguaremos. Vamos. Me voy con usted. ¡Ayuda! ¡Esa es la voz de mi hija! Espérese, nosotros iremos adelante. Puede poner en riesgo la vida de su hija. ¡Yo no soporto más! ¡Alto, Anthony! ¡Estás arrestado! ¡Ayuda! Tranquila, mi hija. Tranquila. Ayúdame. Te confié la seguridad de mi hija y con eso me pagas, rata inmunda. Perdóname, doña Gloria. Me dejé llevar. No sé qué me pasó. Perdóname, hija. No volverá a pasar. Perdóname, doña lava. Perdóname, Dios. Perdóname, doña la abôi mafia. Perdóname, doña la abôi